hola hola nail lovers bienvenidos al último vídeo este es el último vídeo ya vimos el de la preparación la aplicación y ahora el limado y el terminado ok así que ya vieron nuestras uñas ya están listas y entonces vamos a empezar a limar con la uña de mano normalmente yo no limo así y la verdad la aplicación no necesitaba empezar a limarse así pero yo lo hice para las que son principiantes y bueno estamos limando laterales y el lateral yo ya les hice un vídeo en mis propias manos de cómo hacer un limado como limar correctamente las uñas estamos limando laterales porque son uñas con tips y son uñas en punta coffin no tienen casi faldones así que ustedes pueden ver que yo con mi dedo o con la lima estiro un poco la piel cita de los laterales por si acaso se me escurrió un poco de acrílico la lima que estoy utilizando es una nueva es de fantasíneos quise utilizar una lima nueva para que ustedes pues lo vieran así que vean aquí ya están limadas fíjense miren ahí estiro la piel cita y que creen nail lovers por estar de plática cerrada con mi vecina se me había olvidado sacar el ventilador el extractor de polvo y yo sentía que tenía bastante polvo en las uñas en las mis manos y las uñas de mi clienta de mi clienta de mi vecina y se me había olvidado sacar el extractor chicas falta de costumbre ok y bueno aquí vean ustedes como estoy sujetando muchachas el el dedo de mi clienta chicas también voy a tomar un curso de elimado para enseñarles más a este punto de elimado chicas yo le volteo las uñas a mi clienta y las pongo de frente hacia mí para ver cómo me está quedando la punta y para ver si se ven las uñas parejas miren ahí ustedes pueden ver cómo lo estoy haciendo estos tres videos chicas son en tiempo real nada está adelantado y miren aquí voy a empezar para las principiantes con una punta de seguridad y vean siempre las principiantes tienen que buscar un punto de apoyo donde apoyar ustedes pueden ver yo tengo apoyado un dedo debajo de la uña ya de mi clienta de largo y luego tengo apoyado mi dedo meñique también luego vamos a limar los laterales del área de cutícula y vamos a estirar la piel de la clienta hacia abajo para no llegar a lastimar el limado chicas de las uñas esas revoluciones altas ¿por qué? porque no vamos a presionar el drill en la uña y esas revoluciones altas porque vamos a perfeccionar la estructura del acrílico ya con el drill ¿cuántas revoluciones son en el limado con el drill? pueden ser de 15 mil a 20 mil revoluciones eso es lo que puede ser ahora yo estoy utilizando esta nueva punta que están muy de moda las 5 en 1 estas no las recomiendo para principiantes la de principiantes es como limé la primera uña eso es para principiantes aquí yo me vuelvo a regresar porque no me gustó como quedó porque la punta de seguridad chicas esa la que yo tengo ya está un poquito viejita y siento que no lima que no remueve un poco que no remueve bien el acrílico y miren aquí me regreso y les digo no es que vamos a rebajar demasiado el acrílico chicas porque sería estar debilitando la estructura de la uña acrílica y es flotando revoluciones altas y limar pueden limar vertical o horizontal como ustedes se hallen y miren ahí pueden ustedes ver la aplicación volteo el dedo de mi clienta para limar y ver los laterales luego lo hice en forma vertical ahora lo estoy haciendo en forma horizontal la forma horizontal chicas cuando se lima horizontalmente es para quitarle volumen al acrílico porque a veces nos queda demasiado peralte o demasiado ápice o como ustedes los conozcan como que nos queda demasiado peralte entonces para rebajarlo podemos limar con el drill de forma horizontal aquí fíjense miren estoy limando y les mostré solamente una mano chicas pero es a tiempo real porque lo quise hacer así para que ustedes se beneficien chicas el curso que yo tomé de cero desprendimiento fue solo de cero desprendimiento pero me enseñaron a cómo obtener el cero desprendimiento a limar las uñas y bueno si ustedes no tienen drill aquí les voy a mostrar cómo ustedes pueden ya después de pasar el drill cómo ustedes pueden terminar de afilar el acrílico con una lima de mano y es de esta manera vamos a hacer movimientos entre semicirculares vamos a irnos vamos a empezar en el área de cutícula voy a tratar con la media luna de afilar ya los laterales y de afilar bien el cuerpo de la uña o sea toda la estructura de la uña tanto la punta como los laterales también lo pueden hacer esto de forma vertical ahorita yo voy a cambiar chicas lo voy a cambiar a la punta yo estoy muy acostumbrada al drill el drill nos ahorra tiempo ahora yo con esa punta chicas que no es de seguridad es para limpiar el área de cutícula voy a quitar cualquier borde que me haya quedado de la aplicación y también ahí vamos a quitar el escalón que haya quedado de el acrílico en la cutícula ok lo hago de una manera suave es suave no traten de llevarse todo o de meter la punta de la uña no chicas es bien suave así que ahora estoy pasando el barrilito el barrilito me va a ayudar a que me quede bien estructurada o bien afilada ya el área de cutícula en el limado no quiero decir que me va a ayudar a que quede sellado el acrílico no porque el sellado ya ocurrió al momento de la aplicación eso lo expliqué en el video número 2 que si ustedes son nuevos por aquí bueno pues los invito a pasar a ver los videos tanto el video número 1 como el número 2 para que ustedes aprovechen estos tres videos y ya les dije chicas yo no voy a volver a hacer videos así no los quiero volver a hacer porque pues van a quedar aquí en el canal no voy a ser tan mala como otra youtuber que dio un curso y lo dio por un tiempo solamente y lo quitó dio el curso muy bueno pero si quitó los videos yo los voy a dejar igual ya cuando ustedes están pasando el barrilito chicas esas revoluciones altas y solamente el barrilito ya es ahora así como que solamente flotándolo por el acrílico ahora como no van a llevar muchas decoraciones voy a pasar el buffer porque voy a quitar filos y voy a quitar rayones que me haya dejado quiero que quede una superficie lisa que quede la superficie de la uña lisa eso es lo que estoy haciendo ahora y chicas este les digo que si no le entienden a los videos vayan a ver al primero y véanlo las veces que ustedes quieran y bueno ahora voy a medir y me voy a asegurar que las uñas me hayan quedado todas de el número 2 ella se lavó las manos mi cliente se lava las manos limpio muy bien las uñas y bueno el cero desprendimiento también tiene que ver hasta con la aplicación del TOTCO quédense al final de el video porque les voy a decir como ustedes pueden aplicar el TOTCO y no se levante voy a aplicar unos cuantos Swarovski's les digo que es un diseño bien sencillo quise hacer una aplicación así bien sencilla en uñas cortas para que ustedes vean como pueden ustedes trabajarlo ahora humedezco con el pincel humedezco las uñas para quitarle lo reseco las humedezco con un poco de monómero el pincel lo metí al monómero pueden limpiar después pueden limpiar el monómero o lo pueden dejar es opcional como ustedes quieran y ahorita vamos a empezar a aplicar el TOTCO el TOTCO chicas se aplica de esta manera se aplica descargamos el pincel de la mitad de la uña hacia punta y luego subimos hacia donde está el área de cutícula y bajamos así vamos a así se aplica el TOTCO y de esa manera no estamos aplicando demasiado TOTCO en el área de cutícula que el TOTCO puede llegar al área de cutícula y ese TOTCO se va a empezar a levantar miren ahí hay pelusa es normal que haya pelusa cuando estamos aplicando ya las las el TOTCO igual miren así lo estoy haciendo de la de se puede decir que del borde libre hacia punta aplicamos descargamos el TOTCO miren así descargamos el TOTCO en punta y luego subimos hacia cutícula ya con la brochita bien descargada otro punto bien importante no le pongan TOTCO a la punta de la uña porque por eso las uñas no por eso la punta de la uña no se ve afilada cuando nosotros le ponemos TOTCO y también por eso el TOTCO a veces se empieza a levantar o se empieza a craquelar no sellen la punta de la uña con TOTCO ya la punta de la uña ha sido sellada con la aplicación de el encapsulado y bueno este vamos a aplicar el aceite de cutícula y aquí va un truco por si ustedes lo quieren aplicar este ya no es de cero desprendimiento esto es para que ustedes les queden les quede bien bonita la piel de la clienta y este truco consiste en que vamos a utilizar un una punta de silicona que muchas de ustedes ya han visto estas puntas pero quizás no sepan utilizarlas miren aquí viene aquí está esta punta de silicón este es para hacer que el aceite de cutícula penetre un poco más bien y la piel de la clienta se le vea más bonita al momento de aplicar el aceite de cutícula este no me gusta chicas porque la verdad se despinta es de aliexpress me van a llegar unos que vienen de Rusia pero no se despinten y sean de buena calidad pero bueno aquí les comparto este truco así que espero les hayan gustado estos tres videos compartanlos véanlos las veces que ustedes gusten y los invito a suscribirse al canal y bueno ya van a venir las fotos de el diseño para que vean ustedes le pueden dar el zoom que ustedes quieran a la foto para que vean como quedó aquí vienen las fotos aquí están y nos vemos en otro video se me cuidan nail lovers bye 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 Adiós.